En este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros a encontrar acordes por todo el mástil y también a agilizar el proceso de encontrar todos los acordes de una misma escala. ¿Por qué? Porque una vez sabemos, por ejemplo, que un acorde es mayor, ya en la guitarra ya nos dice la forma que puede tener. No hay tantas. Entonces voy a coger el acorde de do mayor, que ya conocemos, y voy a ver cómo sería ese acorde por todo el mástil. Y después veremos que esas mismas figuras se repiten para otros acordes, sea el de la mayor, el de fa mayor, cualquier acorde mayor repetirá esas mismas figuras en otros puntos del mástil. Vamos a ello. Si tengo el acorde de do mayor, que si recordáis construí cogiendo la primera nota, do, después saltándome una y la siguiente, saltándome una y la siguiente, que me quedaba do, mi, sol, do, mi, sol. Bueno, para empezar, si sabéis todas las notas, o sea, si sabéis los nombres de todas las notas en la guitarra, entonces lo podéis hacer así, si sabéis que esto es un do, y esto es un sol, y esto es un do, perdón, que esto es un do, esto es un mi, esto es un sol, ya sabéis que eso es el acorde de do. Ahora, lo que pasa es que en la guitarra es muy difícil encontrar todas las notas, no es tan fácil como en el piano, es una cosa que es más difícil en la guitarra, saber, por ejemplo, cuál es esta nota, ¿vale? Pues, bueno, es más difícil. Entonces, lo que os sugiero es que vayáis encontrándolo de la siguiente manera. Yo sé que este es el acorde de do, y por ejemplo, sé que esta nota última es la nota mi. Vale, como está muy arriba, en la guitarra va a haber otra nota, o al menos otra nota, algo más, que son la misma. Por ejemplo, esta. ¿Vale? En el quinto traste de la segunda cuerda encuentro un mi también. ¿Vale? Misma nota. Entonces, hay otro acorde de do que tiene esta nota aquí. ¿Qué más notas tiene? Bueno, pues tiene el do, que yo lo sabía de aquí, está aquí. Y el sol está aquí. Entonces, ¿vale? Estas tres notas son estas tres notas. Y si sigo, este mi estaría aquí. Este sonido es el mismo que este. ¿Vale? Y finalmente el do. Ese lo puedo dejar aquí. Entonces, esto es el acorde de do, igual que este. Saltándome este mi. Y lo he encontrado solo sabiendo que esta nota existe en otro sitio del mástil. Que es aquí. ¿Vale? Si además me acuerdo que esto es mi, fa, sol, la nota sol también está en el acorde de do, tengo este acorde entero, con la cejilla puesta, apuntando, o sea, apretando el tercer traste de primera cuerda. ¿Vale? Ya tengo dos figuras del acorde de do. La manera que yo lo voy a dividir es, estas dos figuras tienen el bajo en la quinta cuerda. En la quinta cuerda tienen el bajo. No hay otra nota do en la quinta cuerda hasta que llegue hasta aquí. Y aquí tendría la misma figura. Lo voy a hacer, por la gracia de hacerlo, pero... ¿Vale? Esto sería el acorde de do. Y este también... ¿Vale? Esta ya me cuesta más. Lo puedo hacer, pero... Esto es una octava más arriba. Esto. ¿Vale? Entonces, si la nota del bajo está en la quinta cuerda, tiene dos figuras. Esta... Y esta. ¿Vale? Entonces, podemos seguir extrapolando eso. Esta nota do también está aquí. Misma nota. ¿Vale? Lo buscáis y no encontráis. También esta nota está aquí. ¿Vale? Y si puedo seguir. ¿Vale? Aquí tengo esta figura. Que si os fijáis en la misma figura que el acorde de fa, que ya conocéis, pero aquí arriba. ¿Vale? Ya tenemos otra. Hay otra. Hay otra que es que puedo sacar empezando en do y es como yendo como para arriba del mástil. Si toco esta... Esta nota es esta. Do es do. Mi. Está aquí. O sea que... Y sol. Está aquí. O sea que... Do está aquí. Mi está aquí. Perdón. Está aquí. Incluso podría ir a añadir... Esta última nota, que es la misma que esta. Es un do también. Este acorde es bastante difícil de hacer y casi nunca lo vas a hacer así. Pero está bien buscarlo por saber que está. Pero si se fijas, es el mismo que este. El acorde de sol que ya conocías, si lo haces aquí, se convierte en acorde de do. Entonces, dos figuras cuando el bajo está en la quinta cuerda. Esta y esta. Dos figuras cuando está en la sexta cuerda. Esta y... Esta que es difícil de hacer. ¿Vale? Un poco práctica. Esta es mucho más práctica. Y la otra que nos queda es cuando está en la cuarta cuerda. En la cuarta cuerda, el do que hay es aquí arriba. ¿Vale? Esta es. Entonces, podemos hacer de dos maneras. O darnos cuenta que esta ya la contiene. Es lo mismo que hemos hecho aquí, pero solo que empezamos... Hacemos menos notas. Y también, si vamos haciendo lo de antes... Y añadimos el mi. ¿Vale? En el doceavo traste tenemos lo mismo que al aire. ¿Vale? Entonces, en la cuarta cuerda hay dos figuras. Esta, que es simplemente esta, pero tocando menos notas. Y esta, que os recuerda algún acorde. Que os recuerda seguro al acorde de re mayor. Si os lo sabéis. ¿Vale? Y ahí tenemos ya seis figuras distintas para hacer el acorde de do. Entonces, si yo ahora quiero hacer, por ejemplo, el acorde de la mayor. Pues, me busco la nota la. Esta es la nota la. Y ahora ya tengo las cinco figuras. Vamos a buscarla. Esta sería una. Esta es la difícil, complicada. Que no hace falta que la aprendáis. Pero bueno, que está bien saberla. O esta. Porque son las dos figuras que hay. En la sexta cuerda. También hay una nota la aquí. Entonces, esta será uno. Será el equivalente a ese. ¿Se acuerda? Pero la otra no la podrá hacer aquí arriba. ¿Sí? Pero sí la podré hacer aquí abajo. Esta. Que también es difícil de hacer aquí. Es lo mismo que do. Lo mismo que do. Pero aquí. ¿Vale? En la cuarta cuerda, donde hay un la. Hay un la de aquí. Y sería esta. Y esta. ¿Vale? Entonces ya tenéis la posibilidad de encontrar acordes mayores por todo el mástil de seis maneras distintas. Algunas, obviamente, son más prácticas que otras. ¿Vale? Vamos con los acordes menores. Voy a usar el ejemplo de... Vamos a usar... Re menor. ¿Vale? Que es el segundo acorde de la escala de Do mayor. Re menor. Vale. Re menor sabemos que es así. Y esta está en la cuarta cuerda. El bajo en la cuarta cuerda. Vamos a ver el bajo en la quinta cuerda. Vale. Hago lo mismo de antes. Esta nota, que es la quinta, que es La, está aquí. O sea que... Esta nota, que es Re otra vez, está aquí. Esta nota, que es Fa, está aquí. Obviamente, yo entiendo que vosotros tardaréis un poco más en encontrarlo. Pero yo lo estoy haciendo rápido, pero vosotros tardaréis el tiempo que tenéis que tardar para encontrarlo. Entonces, hemos dicho que esto es esto. Son igual. Y además podemos añadir, si esta es la tercera, en La. ¿Vale? Así que esta figura es una de... Cuando el bajo está en la cuarta cuerda. Vale. Igual que con el Do hicimos por encima y por debajo, estando el bajo en la cuarta cuerda. En la quinta cuerda. En el Re podríamos hacer lo mismo. Lo único es que con los acordes menores hay algunas que son demasiado difíciles. El acorde que queda es este. Es muy difícil de hacer y además, y prácticamente imposible, completarlo con todas las notas. Entonces, este es que no va a ser práctico. Entonces, con el acorde menor yo recomiendo que ahora solo aprendáis... Bueno, los que os voy a enseñar. Este, que ya lo sabéis. Este. ¿Vale? Y en la sexta cuerda, el Re aquí, sería este. Este se podría intentar también. Pero es que es muy difícil también. Y la verdad es que simplemente no lo veo práctico. Entonces, habría tres solo. ¿Habéis visto que todo suena igual? ¿Vale? Siempre el mismo sonido. Aquí le puedo añadir nota. ¿Vale? ¿Qué notas le he añadido? Pues si esto es Fa, le he añadido el La y le he añadido el Re. Vamos a hacer otro acorde. Uno que no hayamos hecho, por ejemplo, el Do sostenido menor. Do sostenido menor. Venga. Do sostenido es esta. Este es Do. Este es Do sostenido. ¿Vale? Está en la quinta cuerda. Entonces ya sé que va a ser esta figura. O esta súper rara, que he dicho que es impráctica. ¿Vale? En la sexta cuerda, ¿dónde está? Está aquí. ¿Vale? ¿Vale? Y en la cuarta cuerda vamos a tener que hacer un esfuerzo que es aquí. Es esta figura, pero hecha aquí. No suele llegar todavía, pero bueno, si tuvieras que llegar, llegarías ahí. Vamos a hacer un último. Por ejemplo, Fa menor. Esta en la cuerda sexta, esto es Fa. Esto sería Fa menor. Fijaros que es Fa mayor, pero esta la togo aquí. Ya podéis saber que esta es la tercera mayor, esta es la tercera menor. ¿Vale? Pequeño detalle. ¿Dónde está esto? En la quinta cuerda. Bueno, pues Fa en la quinta cuerda está aquí arriba. Aquí. Este es el cuarto de Fa menor. Y en la cuarta cuerda está aquí. Sería este. Que es el mismo de Re menor, pero aquí. Y este es el mismo. Este es el mismo de La menor, pero aquí. Y este es el mismo de Mi menor, por aquí. ¿Vale? El disminuido no lo voy a hacer, porque ya lo haremos cuando hagamos los disminuidos séptima, que son más útiles. Por ahora, muy útil. Las seis maneras de hacer el acorde mayor y las tres maneras de hacer un acorde menor. Y este es el mismo de la menor.